niños. Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos, alumnitos. Ahí está. ¿Somos vos, eh? ¿Ah? ¿Por qué? Me va a sobrar tiempo. Me va a sobrar tiempo. ¿Cómo? Mira, vas a ver, me va a bajar todo inquietito en uno. Mira. Chicos, 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 chicos. Ayer avanzamos bastante. Hicimos de la pregunta number one, todo inquietito, hasta la pregunta número nueve. Voy a arrancar a partir de la diez. Ah, también hicimos también de pasadita la trece. Me lo bajo todo, ¿ya? ¿Listo? Chévere. Vamos con la pregunta número diez. Pregunta bien, papi. Mira, vas a ver. Así. Sí, digo, lo hacemos. Claro. Acá lo más grande de todos. Lo justo. Cuando vemos un camino cerrado, y en ese camino cerrado ves una batería. Bátería. Ah, la batería. la corriente jamás, escúcheme bien, ¿no? Jamás la corriente que va a ir por los lados. No, 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 no. Entonces, estaría además ya colocar un cable y otro cable por aquí. Porque la corriente sería así. Como digo, es una batería, todavía es positivo. Sí. Y vuelve a negativo. Qué bonito. ¿Qué ves por acá, Papi? Un resistor de un ohm. Un ohm. ¿Qué ves por acá? Un resistor de tres ohm. ¿Qué ves por acá? Cuatro volts. Y tranquilamente puede encontrar la intensidad de corriente ahí. El alumno estará renegando y dirá, pero profe, eso no me están pidiendo, pero me va a servir. Ese sería el primer paso, campeón. Calcular la corriente que pasa por ahí. Hazme caso, campeón. Hazme caso. Profe, esto es fácil, profe. Usted nos enseñó ayer que simplemente se aplicaba la ley de ohm para el circuito. Exacto. Sí, sí. El voltaje de la fuente es igual a la intensidad de corriente que vota la fuente por, por, por resistencia equivalente. Tú crees que es un alumno recorte e inteligente y dirá, acá hay cuatro volts. La intensidad de corriente es lo que quiero, porque yo, yo te quiero a ti. El intento equivalente, tres más uno. No te molestes conmigo, por favor. Yo te quiero a ti. ¿Cuánto de corriente? ¿Cuánto de corriente, papi? Un amper. Sí. Uy, qué bonito. Qué lindo. Un amper. ¿Ok? Listo. Ahora bien. Como pide la diferencia de potencial entre los puntos A y B, ahí recién voy a considerar el circuito. Pero como me doy cuenta, esos potenciales A y B, yo no puedo trabajar con la ecuación de la trayectoria. Por esa razón, lo que voy a hacer es chapar una rama entre A y B. ¿Una rama? ¿Cómo es eso? Mira A, mira B. ¿Acaso no te has dado cuenta de que entre A y B hay dos caminos? Por abajo y por arriba. Ah, ya, claro, profe. Yo voy por arriba. Voy por arriba. ¿Por qué? Porque por arriba hay menos elementos. ¿Está te dando cuenta que solamente arriba hay un resistor? Oye, qué flojo usted, profe. No, no es que sea flojo, simplemente en un sistema de admisión tienes que elegir el camino más rápido, el camino más lento. Oye, pero aguante. Trabajar por arriba me va a salir lo mismo que trabajo por abajo, claro. Domingo, te va a salir lo mismo, campeón. No me crees, haga la prueba en casita. ¿Qué ves acá? Una rama. ¿Qué ves en los extremos? A y B. A y B. Por acá veo que la corriente va así. Mira. Claro. Chévere. Entonces vamos a seguir el sentido de esta corriente. Tres ohms. Un amper. Qué bonito, profesor. Ahí hay tres volts. Tres volts, profesor. Tres volts. Y poner tres volts. ¿Qué ves por acá, campeón? Cinco volts, profesor. Cinco volts. Exacto. O sea, entre los puntos A y B, entre A y B, vemos dos voltajes. Cinco volts y tres volts. Qué lindo. Tiene que colocar los signos. Hemos platicado ayer. barra más grande más, barra menos grande menos. ¿Ok? Ahora, en el caso de la resistencia, ¿cómo es? La corriente siempre va del mayor al menor potencial. Va del mayor al menor potencial. Y como tú eres un alumno recontra-inteligente, recontra-pensante, ya estás con tu lápiz en el menor colocado en la ecuación de la trayectoria. El potencial final. Vamos a alucinar que la corriente va así. Ah, ya. Llega finalmente a ver. Es igual al potencial inicial. Inicio acá. Más la sumatoria de todos los voltajes. De los voltajes totales. O el propio, tengo que sumar solamente estos dos, nada más. Exacto. Sume esos dos y el problema acabó. ¿Ok, campeón? Vamos, te ayudo a sumar. Mira acá. Vamos a imaginar la ruta de la corriente así. Si te vas por aquí, sale por el más. Más 5,1. Qué lindo. Si sigues tu camino, sale por el menos. 3 por 1. Menos. Y por R. 1 por 3. Está bien, bolsalo. O el que va acá, profe. ¿Y es el hijo? Así es. Por lo tanto, ¿qué me están pidiendo para mí? V, A menos, Q, B. Si esto me sale 2 volts. Lo mal de este lado. Y haría menos 2 volts. Sí. Respuesta final. Menos 2 volts. ¿A qué es igual? A la resta del potencial en A. Menos. Ta-ta. El potencial en B. ¿Ok, campeón? Ahí está. Respuesta final, campeón. Clave. Casita. Qué chico, chévere. Ya te dije. Si usted quiere trabajar por la parte inferior, va a salir lo mismo. Va a salir lo mismo, campeón. Hazle el intento. ¿Ya? Ya tienes el tiempo tranquilo en tu casa y lo haces por ahí. La diferencia de trabajar abajo, ¿sabes cuál es? Que vas a tener que sumar 3 voltajes. Creo que nadie está con las ganas de trabajar mucho, ¿no? Porque se va a andar en misión, tienes que buscar el camino más corto. Yo elegí por arriba porque es el camino más corto. Adicionalmente, he sumado 2 voltajes. Si tú te vas por el camino más largo, tienes que sumar 3 voltajes. Y esa es precisamente por la parte inferior. Va a salir lo mismo si va a salir lo mismo. ¿Ok, chicos? Chévere. Pregunta que tengan. Pregunta que tengan, jueguitos. Vamos, chicos, vamos. Menos 5 volts. Menos 5 volts. Ayer, Jefferson, la clase de ayer dijimos bien claro que el signo lo vamos a tomar por donde sale la corriente, papi. Como la corriente tiene este sentido, vamos a asumir ese mismo sentido. ¿Por qué acá hay menos 3? A ver, ¿por qué hay menos 3? Porque sale por el menos, papi. ¿Acaso la corriente está saliendo por el menos? ¿Qué sale por el más? Más 5. Chévere, listo. ¿Quedó claro? Vamos con la pregunta adelante. No, no se chupen, ¿verdad? Pregúntenme nada más. Si no, simplemente que yo, por el afán de que la respuesta sea general para todos, hago esos cuestionamientos. No es que me molesten, nada que ver. No, 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 está bien. Todo bien. Claro. Claro. Diego, hazlo, hazlo en casa. Ahí tienes tu lápiz bongol con los justos. Hazlo en casa. Compruébalo. Once. Compruébalo en el chat me dicen. No, si lo dicen, sí. Si no hay algo, confirmado. Ahí va, acá. Pregunta once. Piden el potencial en el punto A. Y yo digo, vuelvo a ver otro camino cerrado. ¡Tatán! ¡Qué lindo! En este caso, ya veo dos baterías. Y no puede ser más difícil. Por acá, aplicar la famosa segunda ley de Kirchhoff. ¿Cómo aplicas el método práctico que terminé aplicándolo en la última clase, a la última hora, el método práctico, que simplemente o bien se suman o se restan voltajes? Me concentro solamente en esta parte, nada. Me olvido de todo. Así es. De ella también me olvido. ¿Por qué? Porque cuando una corriente quiere circular, simplemente lo hace por el camino cerrado. O sea, el resto está de más. Se expone dos puntos. Se ve muy bien poner la regla encima. Barra más grande más, barra menos grande menos. Barra más grande más, barra menos grande menos. ¿Ok? Pregúntate, ¿cuál de estas dos es la mayor? Ella es la que manda aquí. De aquí está la corriente. ¡Qué lindo! Sigue su camino. Y no es negativo. ¡Qué bonito! Yo te quiero a ti. Chévere. Dito, pobrecito pensante, amigo inteligente, aquí aplicamos ya la famosa ley, la segunda ley de Kirchho, la ley de Mayas. Porque ya, a diferencia de este esquema, vemos aquí dos baterías. Subatoria de voltajes de las fuentes es igual a la intensidad de corriente por la suma de resistencia. La corriente se hace por el más, más cuatro. La corriente se hace por el más, más veinte. Intensidad de corriente y multiplicado por la suma de resistencias. Dos más seis. ¡Qué lindo! Veinticuatro sobre ocho, tres amperes. ¡Qué bonito! Tres amperes. Es la corriente que está pasando por ahí. ¿Ok? Ya, ahora sí. Ahora, como me pido el potencial en A, me pongo a pensar así. Mira, lo voy a hacer acá al cruzado para que se visualice mejor. ¿Ok? Ahora sí dibujo todo el esquema. ¿No se siente simbolito? ¿Alguna vez lo ha visto en la calle? ¿Ese simbolito lo ha visto alguna vez en la calle? En algunos postres, de repente. ¿Cómo se llama ese simbolito? ¿La once le hicimos? Puesta a tierra. Ah, le hicimos la once. Ah, ya, chispas. Un repito y cuá. O no. La doce mejor. Sigo, sigo. Y sigo. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Ya, listo. Es una puesta a tierra. Así es. Y la puesta a tierra, ¿qué se hace, campeón? Simplemente, nunca te olvides que ese punto va a ser cero voltios. Cada vez que yo veo una puesta a tierra de frente cero voltios. Sin tierra. Acá me piden el potencial en A. ¡Tatán! Qué lindo. Ahora, voy a elegir una rama. ¿Ok? Ya. No voy por acá. No, señorita. No quiero ir por acá. No. No quiero ir, señorita. No. Señorita, no. No. No, señorita. No, no. 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 No quiero ir por acá. No. Ay, Dios mío. Listo. ¿Qué tenemos por acá? Una batería. Ahí está. Chevere. 4 volts. 6 ohms. O sea, yo estoy eligiendo este camino algo muy subjetivo. Si quieres, elige el camino de arriba. ¿Qué veo por acá? Que la corriente está viniendo así. Ah, franco. La corriente viene por acá. Entonces, la corriente estará circulando en este sentido. ¿De qué viene así? Y esa corriente, amigo, inteligente es de 3 amperes. Ya lo encontré. Aplico la regla de signos. Barra más grande más. Barra menos grande menos. Aquí. La corriente siempre va del mayor al menor potencial. Y ya está. En esta rama, aplico la ecuación de trayectoria. Diré. El potencial final. La corriente está yendo de A hacia este punto. El potencial final es acá. es igual al potencial inicial más la sumatoria de voltaje. El potencial final será acá. O sea, 0 volt. El potencial inicial es en A. A padecer una incógnita. Yo te quiero a ti. Más sumatoria de voltaje. ¿Qué voltaje voy a sumar? 4 gols y 18 gols, pero coincidimos. ¿Por dónde va la corriente? De A hacia B. Y si es va de esta manera, sale por el positivo, campeón. Sale por el positivo, sería más 4 gols. Y como por acá sale por el negativo, sería menos el producto de I por R. 3 por 6. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, qué bonito. Menos 18, más 4. Menos 14. Como que iba a explicar mi incógnita, lo mando a este lado y salió positivo. El potencial en A, chicos, ¿cuánto es? 14 gols. 14 gols. ¡Tacán! Listo. Entonces, como si es inteligente, si usted elige el camino de arriba, igual también va a salir. Así que, chicos, trabaja, lo estudia, lo practica, lo campeón. Pregunta 11 resuelve. Pregunta 12. Castilla pantalla, linda. Los justos. No me vas a hacer cambiar. Tú no, tú no. ¿Qué? Listo. Pregunta número 12. En la pregunta 12 vamos a encontrar amigos pensantes de mayas. Y eso implica trabajar con tres ecuaciones. O el costo contrario llegaba solamente a dos ecuaciones, ¿no? Pero trabajar con ecuaciones es una... Una situación incómoda, ¿no? Trabajar con ecuaciones, Dios mío. No. No me obligues a hacerlo. Porque a mí no me gustan las ecuaciones. ¿Sabes lo que vamos a cambiar? Voy a utilizar un método práctico llamado el método de los puntos. El poderoso método de los puntos, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a hacer de que los tres los tres voltajes que no es acá van a tener un mismo punto en común. ¿Cómo, profesor? Fíjate por acá que hay tres resistores. 1,5, 1,5 y 2. Voy a sumar los tres y los voy a poner por acá. ¿Cuánto se le hace una mami? 5, 6. Lo mismo que he hecho con ella, haré con la otra. ¿Sí? 5, 2 y 3. La suma, 10 o 1. Esto lo pongo acá. ¡Uy, qué bonito! ¿Con qué objetivo está haciendo esto? Voy a repetir, con el objetivo de que los tres, las tres baterías tengan un punto en común. ¿Cuál es ese punto en común, campeón? Obviamente, el de acá. El extremo de E y de E coinciden en este punto. Y voy a jugar con el voltaje. Recuerden que el voltaje es una diferencia de potencial. Y ahorita, ¿por qué tiene 50 volts? Porque este potencial menos E da 50. ¿Cómo sé que E es mayor? Barra más grande, mayor potencial. O sea, si esto fuese 5, esto debería ser 55. Para que la resta, me doy 50. Primero, se está un cachorrazo de poner el 5. Le voy a poner el 1, 0 volts. ¡Uy, qué rico! 0 volts. Y ahí mirá. Mira, mira, mira. 7, 0 volts. ¿Qué número menos 0 da 50? Obviamente 50. ¡Qué bonito! 50 volts. ¡Che! Punto, cable, punto. ¿Qué bello? 0 volts. ¿Propio, de univo, no es 100? Claro, pero campeón, recuerda que es un método práctico. Solo para ti, no se lo diga a nadie. 10 volts. ¡Qué bonito! Punto, 0 volts. Te preguntan, ¿qué número menos 0 da 10? 10 volts. ¡Che! 0 volts, 0 volts. Ya está, recontra cantada, recontra cantada, campeón. ¿Cuál tiene acá? Acá de vos, 30 volts. y la misma idea. ¿Qué número menos 0 da 30? 30, pues. Ya está. Dime, ¿qué logrado por esto? Mira arriba, mira arriba, ¿qué logrado por eso? Darme cuenta que por acá hay corriente y por acá también. ¿Cómo sé que por acá hay corriente, profesor? Porque la corriente siempre va del mayor al menor potencial. ¡Uy! Sí, profesor, no sé, del mayor al menor. ¡Qué lindo! Alta. Esa corriente la voy a llamar I1. Y acá la corriente va del mayor al menor potencial. Y esa corriente la voy a llamar I2. ¡Chévere! Dime, ¿acaso no esa corriente la puedo calcular por la ley de O? Ley de O, voltaje, es igual a I por R. Es igual a subir. Despeja aquí la corriente, resistencia normal de abajo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tatatá! ¡Claro! La intensidad de corriente es el voltaje entre resistencia. ¿Acaso aquí no tienes todos los datos? ¡Claro! ¡Profi! ¡Qué bacán! I1, I2 te calculan así. Vamos con I1 primero. La corriente que pasa por acá, lo que te pide. Diferencia de potencia eléctrica. Mayor menos menor, 50 menos 10. ¡Qué bonito! ¿Esto es de cuánto? Es de la resistencia que es 5. 40 sobre 5, profesor. 8, 8 amperes. ¡Qué bonito! ¡Chile! Y lo mismo que he hecho con ella y con la otra. I2. A ver, papi, tú mismo eres I2. Ya está. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos con todo. I2. 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 50 menos 30. ¡Tatán! Entre la resistencia de cuánto? De 10. ¡Qué lindo! 20 entre 10. ¡Tatán! 2 amperes. Problema resuelto, papi. A 100, 1, sin necesidad de aplicar ley de mayas o ecuaciones. Te la bajas en guapo. ¿Bien, chicos? El poderoso y bendito método de los puntos. ¡Tatán! Así es. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Terrible, terrible ese método. La 3Z también lo hicimos. Hablemos un poquito de potencia. Potencia eléctrica. ¿Qué? La potencia eléctrica se determina para poder saber qué tan eficiente puede ser una máquina. Por ejemplo, en el caso de Focus, el de mayor potencia ilumina más. En el caso de una laptop de mejor potencia, al momento de poner un Enter, ¿no? Al toque de la pantalla se enciende. ¿Ok? Y de igual manera, ¿no? En el caso del sonido, por ejemplo, en equipo de sonido también te da una mejor resolución en el audio, ¿no? Entonces, igual, Entonces, la potencia nos da, para entender qué tan bueno puede ser un aparato eléctrico. Todo artefacto eléctrico doméstico se representa como un resistor. Y, obviamente, si el poder de un resistor pasa corriente, es porque ha habido un voltaje de por medio. ¿Cómo calculo la potencia, profesor? Fácil. Potencia es igual a I por I por V. El famoso Pi. El famoso Pi. Qué lindo. Ahí está. Ahora, profesor, pero, yo puedo combinar acá, ¿no? Claro. Puedes aplicar ley de Ohm. Tú sabes que el voltaje es igual a I por R. Vir. ¿Por qué no? A ver, si eres bravo, en vez de voltaje pon I por R. A ver, I por R. ¿Qué te quedaría? Potencia es igual a I por I por R I cuadrado R. Chévere. Ah, y eso, pero también podría yo de acá despejar el I. V sobre R y ponerlo acá. V sobre R por V sería V cuadrado sobre R. Qué lindo. Voltaje al cuadrado entre resistencia que chévere. Listo. Y todo esto campeón va a salir y cosa en what. 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 Así es. ¿Ok, campeón? Listo. Ahora, hay una notita que tiene que conocer. la energía eléctrica se calcula simplemente multiplicando la potencia por el tiempo. O sea, Pt. Energía igual a Pt. Donde P es la potencia en watt y T es el tiempo en segundo. De esa manera no va a salir en Joule. Hace mucho tiempo nuestro amigo James Prescott Joule llegó a demostrar que todo conductor que recibe corriente se recalienta excepto Joule. y ese calor que se desprende en el resistor por culpa de ella ese calor que se desprende es igual a ¿Cuánto? Es igual a Pt. ¿También? Así es. Pt. Pero esto sería en Joule. Así que hago. Profesor, 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 pero si lo queremos en calorías haya un Joule en 0,24 calorías El calor sería 0,24 ¿Sí? Uy. Mirá, señorita, no provoque calorías. Calorías. Ya está. Listo. Mira, vamos con el tema con la pregunta 14. ¿Ya? Lo hacemos. ¿Sí? Ah, ya. Menos más, menos más. Mira acá. Esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia, y acá vemos cómo todo se conoce. R2, 2 ohm. R3, 4 ohm. Y R1, 4 ohm. Ya está. Ahora, ¿tú qué sabes? Tú que eres inteligente, sabes muy bien que la intensidad de corriente por acá es 3 amperes, dato del problema. ¿Qué te están preguntando? ¿Cuánto viene a ser la potencia disipada aquí? ¿Sí? Ah, perdón, perdón. Ah, por acá es 3 amperes. Por acá es 3 amperes. Me piden cuál es la potencia disipada acá. Qué lindo. Mira, tú que eres inteligente, sabes muy bien lo que hablamos el día de ayer. Cuando la corriente llega a un nodo, ¿qué pasa con la corriente? Se reparte, se distribuye. Uno va por aquí y la otra corriente va por acá. ¿Qué bonito? Si esta corriente va a llegar al nodo, ¿cómo se reparte la corriente, papi? El griego es una tela resistencia de uno a dos. ¿Cómo tiene que estar la corriente? Al revés. De dos a uno. Qué bonito. Antes, repártelo de dos a uno, ¿cómo sería? Dos amperes y un amperes. Qué lindo. ¿Qué te están preguntando, campeón? ¿Cuál viene a ser la potencia que consume este resistor R2? Ya está. Tú que eres inteligente, dirá, toda potencia se calcula en función a I R de esta manera. I cuadrado R. I cuadrado R. Intensidad de corriente, ¿cuánto? Dos al cuadrado. Resistencia, dos. ¿Cuánto me sale eso? Cuatro por dos, ocho. Guau. Sí. O sea, distribuí corrientes, apliqué la fórmula y el problema salió. Chicos, clave ella. Pregunta número 15. Chicos, pericos, salen P cuartos, ahí no hay clave, en la pregunta 15, P cuartos, campeón. Castilla pantalla, por favor, señorita. Es que, ya que no te gusta que te digan, ¿verdad? Este, ¿qué hago? ¿Puedo? ¿Uno? ¿Uno? Ya. Unita más. A ver. La idea es el anís. Todo lo va a poner su veinte anís. Nada que hacer. Yo soy su hincha, number one. Próxima vez, me tatúo acá. Caroline. Así es. Mira, papi, te voy a demostrar que la 15 me clave. Y no, por eso, me vas a jalar de la impuesta, pero no te pasas. No seas cruel. Si yo te quiero a ti. ¿Qué debe ser el problema? Dos planchas iguales puestas en serie con suena potencia eléctrica P en total. Si las planchas son iguales, tienen la misma resistencia. Así es. Entonces, si a uno le llamo R a la otra R. ¡Tatán! Le voy a dar corriente y esa corriente va a ser igual para las dos. ¿Puedo sacar la intensidad equivalente? Claro que sí. Es decir, equivalente, chicos, viene a ser dos R. ¡Qué lindo! Ya está. Entonces, en ese caso, ¿cómo podría yo hallar la potencia? La potencia P es rata. P es intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia a dos R. Eso es P, chicos. ¿Ok? Ya. Ahora, tú que eres inteligente, dirá, ¿y qué pasa ahora si lo colocamos en paralelo? Como dice el problema. ¡Tatán! ¿Las dos son iguales? Sí. R, R. Le voy a alimentar la misma corriente, sí. Y ¿Qué voy a hacer con las dos? Le trapo el equivalente. Recuerda que el equivalente viene a ser R menos. ¡Qué lindo! Y aplico acá nuevamente la misma fórmula. En este caso, le voy a llamar P sub X porque yo te quiero aquí. ¿Es igual a cuánto? A la intensidad de corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia equivalente al remedio. ¡Qué lindo! Dime, ¿acaso no se parece? ¡Claro, profe! Y para que se parezca, ¿por qué no hacemos una jugada inspirado en ya tú sabes? En el R. Así es. En Chú. Por dos arriba y por dos abajo. ¡Qué lindo! Dime, ¿acaso esto, amigo? ¡Algunito! ¿Acaso eso no es P? ¡No! Sí. Entonces, por lo tanto, P sub X, ¿cuánto es? El P cuarto. No me jades en encuestas, por favor. Más bien, yo te estoy corrigiendo algo que está acá. ¿Ya va bien? ¡Tatán! Problema resuelve. P cuarto. ¿Sí? ¡Chévere! Listo, cositos. La pregunta número 16 sale de cito. De cito. ¿Quién es que la va? El tiempo se va. Diecisiete, ella. Dieciocho, Débora. Una rapidita de más, tibia. No lo voy a operar, solamente lo voy a indicar nada más. ¿Ya? Miren. Esto lo va a hacer por el veinte. ¿Entiendes o no? Lo va a hacer por el veinte. Por el veinte voy a hacer, mira acá. Escúchame. Datos. Datos, papi. ¿Cuánto viene a ser, amigo, la temperatura final? Yo te quiero decir. La temperatura temperatura inicial. Por dato, ¿cuánto es? Vamos a sacar los datos. Temperatura inicial. Temperatura inicial, papi. ¿Cuánto viene a ser? Catorce. 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 Catorce grados Celsius. Mira. Ya está. Por dato, hay dos coma cuatro litros. La masa la sacamos en quiegrano. Dos coma cuatro. Veinticuatro. 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 Dos coma cuatro litros. Dos coma cuatro kilogramos. Pero kilogramos mil gramos. Me la bajo. Ah, ah, ya está. Dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos gramos. Chévere. ¿Qué más, papi? Es agua. Cada vez específico vale uno. ¿Qué más, papi? Tenemos, ¿qué cosa? Un voltaje. Doscientos veinte molos. Tenemos, ¿qué cosa, campeón? Tenemos aquí la, 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 la intensidad de corriente. Dos amperes. Perdón, diez amperes. Ya está. Dice, la mitad del calor generado lo emplea en 43 grados. Chicos, el calor que se genera en calorías es cero coma veinticuatro. Pero, ese calor, la mitad va a ser para calentar el agua. Es decir, el calor sensible será un medio de ese cero coma veinticuatro. Pepe. Claro. Sí. Dime, ¿cuánto tiempo va a durar esa, ese proceso? 10 minutos. Pero en segundos sería 10 minutos en 60 segundos. A mí, inteligente, ¿acaso no calor concilio este mata? Uy, sí, profesor, calor específico mata variación de temperatura y el problema acabó. Porque esto será la mitad de esto, cero coma doce. Potencia, en función de todos, es pi. Voltaje multiplicado por defensa. ¿Qué? Voltaje por intensidad de corriente. Ya está. Y multiplicado por tiempo. Qué lindo a reemplazar todo campeón. Cada vez específico, uno. Más a campeón, ¿cuánto es? Dos mil cuatrocientos. Variación de temperatura. Ahí aparece incógnita. La temperatura final que quiero menos la temperatura inicial que venía hace catorce. ¿Esto qué es igual campeón? Es igual a cero coma doce. Doce sobre cien. Qué bonito. Multiplicado por voltaje que es doscientos veinte. Multiplicado por intensidad de corriente que viene a ser ¿cuánto? Diez. Multiplicado por el tiempo que viene a ser seiscientos segundazos. Y ¿Por qué? ¿Qué es eso? Pero no. Obviamente la operación que tiene que hacer campeón. Así es. ¿Los congitos? Bien. Yo creo que te lo dejo aquí campeón. Tú mismo eres lúcete ahí. Lúcete campeón. ¿Sí? Porque ahí tranquilamente lo puedes trabajar. ¿Ya? La respuesta final se vendría con cositos ochenta grados centros. ¿Sí? Cien pedigamos. Recuerda esto bien. Cada vez que aplicas se mata. Estás trabajando en calorías. ¿Y cuándo trabajas tus calorías? Cuando la más estén gramos. Eso no todavía jamás. ¿Bien? ¿Me ayudan a calcular, cositos? La veinte fue el veinte y veinte. ¿Sí?